Hola señores, buenas tardes, pues nosotros seguimos aquí en el municipio de Ríosucio, en el departamento de Rizaralda, esperando la llegada de la tercera etapa de la Vuelta de la Juventud, caravana que arribará en sólo un par de minutos. Tras tres horas, 24 minutos y 51 segundos, Wilmar Paredes es el nuevo líder de la carrera. El corredor del Manzana Postobón se impuso al sprint y dejó sin opciones a Diego Mancípe de Boyacá, raza de campeones. Pienso en ganar, pienso en ayudar a todo mi equipo para esta carrera, sea que ganemos la general con otro compañero o yo. El ciclista que inició la temporada con el pie derecho tras quedar subcampeón en la Clásica de Río Negro, agradeció a su equipo y patrocinadores. Pues yo lo conozco desde hace tres años, él siempre ha estado ahí entrenándome y esa victoria va para él y para toda mi familia, para los patrocinadores. Paredes, oriundo de Santa Elena en el oriente antioqueño, aprovechó el paraje de su región y llegó fuerte en el ascenso al alto del Boquerón. Pues en Santa Elena, a todos los que me apoyan, a mi familia, a mis abuelos, a mi novia, a todos los que me han colaborado. Uno de los equipos que sin duda se ha convertido en un emblema del ciclismo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es el Movistar Team. A esta, la versión número 48 de la Vuelta de la Juventud, también asistieron. Un grupo de siete pedalistas lleva el equipo que caracteriza a Nairo Quintana. Pero a continuación, les mostraremos todos los detalles de lo que ocurre tras bambalinas, todo lo que pasa tras finalizada la etapa competitiva. Cuando se baja el telón de la carrera, la tarea no concluye. Al contrario, allí inicia el verdadero trabajo de quienes están detrás de las figuras. Durante horas, masajistas, auxiliares, mecánicos, médicos, técnicos y comunicadores se encargan de hacer que todo esté literalmente sobre ruedas. Bueno, creo que es un trabajo tan importante como el trabajo de los corredores. Lo que buscamos con el trabajo que cada uno, con la función que cada uno tiene dentro del equipo, es hacer más llevadero y menos pesante el trabajo a los corredores. Varias piezas hacen parte de esta labor fundamental. Algunos preparan alimentos, otros arreglan la ropa o asisten a los deportistas. Pero todos buscan que el equipo sea una verdadera familia. La persona que recoge la ropa para llevarla a lavar, a secar, los mecánicos normalmente colocando las bicicletas en su punto, lavando, revisando cada pieza para que no haya ninguna falla. Pese a tener dos mujeres integrando el equipo, las verdaderas consentidas acá son otras. Sí, creo que son sus niñas, creo que se preocupan de que estén a punto, llegar a lavarlas, a revisar que no haya habido algún golpe que las pueda, que pueda causar un daño más grave más adelante, revisarlas nuevamente, pulirlas, dejarlas brillantes nuevamente, revisar los números, los pedales, ajustar cada pieza nuevamente de la bicicleta. Es un trabajo verdaderamente encomiable y que rinde sus frutos. La labor médica es primordial. La doctora es la encargada no solo de realizar la recuperación, las curaciones, sino también de ser ese apoyo anímico que en muchas ocasiones les hace falta. Sí, yo pienso que dentro de un equipo de ciclismo todos somos un equipo como tal porque todos tenemos una función muy importante, tanto los auxiliares en la parte de su masaje, los mecánicos y los ciclistas para poder llegar a desarrollar su función depende entre todos ellos. Al igual que la parte médica que es un aporte para ellos, el técnico, las personas que los llevan en sus vehículos, la parte de periodismo, todos hacemos un engranaje para que podamos obtener los triunfos que queremos y todos podamos cumplir nuestra función. Miles de kilómetros ronda el Movistar Team. Lejos de sus hogares, cada uno de los integrantes del equipo han hecho del bus su nueva casa y de cada integrante su otra familia. Pues seguiremos en el municipio de Río Sucio esperando la llegada de la caravana en este el tercer día de competencia. Ustedes sigan muy pendientes de todos los detalles y toda la información deportiva del Gran Santander. Con la Cámara de John León informó Mónica Hernández para Oriente Noticias. Gracias. Gracias.